Yeah, Paula, buenas tardes, he quedado con Jauma Goma, arroba Jauma Goma, ¿algo así? Jauma Goma Ya os lo pondré abajo, porque no es mejor Mejor, mejor Hoy no ha sido para repararle ninguna rueda, ni para repararle nada, hoy ha sido para que me dé consejo Un poco de luz Un poquito de luz, es muy importante que alguien me dé un poquito de luz y orientación Necesitaba ayuda para saber el material necesario que necesito para entrenar en condiciones Y ya de pasada para tenerlo para el ultra trail de Monsanto Importantísimo Importantísimo, me visteis en un vídeo que salía con mis zapatillas de correr que corro por el asfalto Sin mochila, sin poderme hidratar Y esto no puede ser, ¿verdad Jauma? No puede ser, el material es muy importante y más en montaña Jauma es un crack en los temas de trails, ultra trails, montaña No, no, él dice que no porque es un chico así muy modesto Pero es muy, 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 muy crack Entonces, yo creo que es la persona que mejor me puede aconsejar Yo creo que hay personas mejores, pero hoy no están aquí, con lo cual lo voy a hacer Pero es que me puede aconsejar mejor que nadie, porque encima es amigo Encima seguramente me va a acompañar a hacer esta prueba Que el pobre le va a dar un algo de tanto esperarme Lo conoceréis, porque lo habéis visto en el vídeo del pinchazo Pero también, a ver si lo recordáis, en el vídeo que Valentí hizo de Caballos del Ben Que ya acompañó a Valentí, es decir, es el acompañante de los hermanos San Juan El pobre sufre allí en silencio para acompañarnos Me van a declarar hermanísimo dentro de poco Seguro Bueno, va, vamos al lío, que siempre me enrollo como una persiana Por un lado, tema ropa Yo había pensado llevar los compresores, estos, que a mí me van muy bien Porque no me hacen ni rozaduras y me van muy bien Con las perneras estas para que no se me carguen mucho los gemelos ¿Qué te cubren de pierna estas perneras? Bueno, mira, las perneras me llegan hasta debajo de la rodilla Vale, perfecto ¿Vamos bien? Es importante, en muchas ultra-tests, lo vamos a ver, que piden como material obligatorio Una ropa que nos cubra todo el cuerpo Vale Entonces hay que tener en cuenta que no nos quede nada descubierto según lo que exija Vale Tanto la prueba como la climatología Vale Es muy importante revisar climatología antes de ir a competir, etcétera, etcétera Camiseta, me voy a poner la camiseta esta que es de Ores de Lime Que transpira, que es la que uso para run Está perfecta Yo pensaba llevarme esto, que es un cortavientos, pero no es impermeable ¿Cómo lo ves tú esto? A ver, el cortavientos, si solo va a hacer vientos, está muy bien Si no, yo lo que plantearía es un cortavientos que realmente sea impermeable Tenemos una y lo podemos ver A ver, enséñame A ver... A menos repele mínimamente el agua No es impermeable 100%, pero esto nos puede ayudar a cubrirnos del viento Y suficientemente del agua para un tiempo corto Claro, pero eso es súper importante, ¿no? Porque, a ver, recordemos, muchísimas pruebas, gente con hipotermia, gente que realmente ha muerto Estamos en un entorno, que es la montaña, que es un entorno muy exigente Donde el efecto climatología es muy importante Estaremos quizá más de 20 horas corriendo en el Monsanto Y estaremos corriendo en unas condiciones que a día de hoy aún no tenemos muy tarde Entonces, imaginaos que hay frío, que hay lluvia, que hay barro Todo esto cambia radicalmente la prueba Claro Si tenemos lluvia y tenemos lluvia en cantidades importantes Tener una pieza como esta, un softshell, que realmente esto te evita que el agua te cale Es muy ligero, es transpirable Claro, es súper importante Esto, como podéis ver, está bastante trabajado, está manchado, está rozado Bueno, eso quiere decir que, claro... Que tiene tute, tiene tute Pero esto permite correr 11 horas bajo el agua A 3 grados, 2 grados o hasta un grado negativo Con una térmica debajo y tirar, tirar, tirar Ah, perfecto, la térmica, me lo he olvidado Aquí teníamos una que ya tenía previsto regañarte por ello Ya, muy bien, ¿ves? Me había olvidado de la térmica Es muy importante Una térmica según la estación del año Según en qué zona vamos a competir Según en qué altura Según el parque meteorológico O una térmica finita como esta O una más gruesa A nivel de abrigo, ¿qué es importante también? Venga Pues igual que hablamos de perneras También tenemos lo mismo para los brazos Ah, vale Podemos ir en manga corta y con algo de este estilo Lo vamos a poner del derecho, que siento más bonito Sí Que nos permita cubrirnos todo lo que no cubre la manga corta Vale Y quizás algo más fácil de usar que la propia térmica si no es necesaria Vale Guantes, imprescindible Ah, guantes A las 4 de la mañana, según qué temperaturas Esto puede ser muy importante No, no, y aparte de pies y manos siempre tienen frío Correcto Un buen buff Vale Para protegernos del cuello o quizás hasta de la cara Vale Según si hay viento o no hay viento Vale ¿Qué más? Calcetines Tan importante es el calzado, que ahora lo veremos como unos buenos calcetines Vale Estos aún no se venden, es un poco primicia Esto estará en venta dentro de un par de semanas Sí Estos calcetines además tienen aquí unas protecciones, como podéis ver A ver Con un tejido reforzado Sí Y esto lo que hace es protegernos toda la, lo que es la pastitis plantar y además el tobillo Ostras, qué interesante Genera una sujeción muy fuerte, además son muy cómodos y permite estar corriendo con ellos puestos horas y horas y realmente cómodo y muy bien sujeto Perfecto Entonces unos buenos calcetines y un buen calzado Vale, calzado Tenemos dos ejemplos Vale Que son los que compito yo habitualmente en función de si estamos hablando de un terreno seco o un terreno con barro o con nieve Al final la diferencia, estas están mega gastadas Es el tipo de suela, ¿no? El tipo de suela Vale Suela con mucho taco, suela con menos taco, está ya prácticamente en el que de taco, están destrozadas Vale Vale Escoger un buen calzado Vale Es muy importante Y cuando hablamos de pruebas tan largas, es muy importante tener, siempre hay una bolsa intermedia Vale, en algunos puntos de avituallamiento Tener otro par de zapatillas para cambiarse Vale Se nos pueden romper, se nos pueden abrir Podemos ir incómodos Claro Y es muy importante Se hinchan los pies Puede cambiar el tiempo, que empieza a llover, que se embarre y que necesitemos algo Como esto Vale Entonces tener la capacidad de tener esa previsión es muy importante Vale, ¿qué más? Un detalle Un detalle Un detalle Pantalones, ¿vale? Tú vas con unas mallas Sí Yo voy siempre Mejor pantalones Me gusta más piernas sueltas ¿Sabes qué pasa? Que me rozan las piernas y así evito ¿Por qué he cogido este pantalón? He cogido este pantalón por un tema muy importante Fijaros lo que hay aquí Estos bolsillos Sí Esto es muy relevante Porque aquí es donde puedes meter geles, puedes meter barritas Puedes meter todo lo que es alimentación y nutrición Vale Queda para otro vídeo, otro capítulo que ya comentaremos Vale, perfecto Pero, dado que vas a llevar estos pantalones Hay que saber gestionar Tanto lo que es la capacidad que tienes de alimentación en la mochila Como lo que puedas llevar en un cinturón O donde puedas llevar geles O que sustituye un poco lo que harías de este pantalón Perfecto ¿Qué más? Sol Igual Igual que va a haber opciones de que nos caiga un chaparrón o haga frío También puede hacer sol Entonces, o una o otra son muy importantes Vale Protección de piel Vale Estamos muchas horas corriendo el aire libre Y si da el sol puedes volver absolutamente toscado y quemado a casa ¿Vale? No, no, y aparte pues una insolación de este tipo pues te perjudica muchísimo La sufres durante las cinco días Claro, claro Y te acuerdas toda la vida Perfecto Detalle importante Un buen reloj Eh, yo tengo uno que no veas Bueno, este no me sirve Te sirve Ah Ahora que me agencia un reloj que bueno que es la bomba A ver si ahora no me va a servir Mientras no explote No Lo importante del reloj, al menos en lo que vamos a hablar que es competición Es poder saber dónde estamos Cual nivel llevamos acumulado Qué kilómetros Para saber dónde estamos En qué fase estamos de la prueba Vale Ir jugando con el dorsal que normalmente lleva impreso el perfil Vale Y podemos irnos ubicando Y hirviendo cómo vamos Y sobre todo, una vez nos hemos hecho una prueba de esfuerzo ¿Qué te vas a hacer? Porque es muy importante Sí, la tengo pendiente ahora a principios de septiembre Una prueba de esfuerzo con gas es porque la que me he hecho es muy básica Y la necesitamos Importantísimo Vale En la prueba de esfuerzo nos determina un poco cuál es nuestro umbral óptimo de trabajo Y a partir de qué ritmo cardíaco o de trabajo Entramos en ineficiencia y nos convertimos en, bueno, nos vamos desgastando Y somos incapaces de poder acabar una prueba Vale Entonces, con esto podemos ir controlando nuestras pulsaciones Podemos ir controlando en qué umbral estamos trabajando Y si es adecuado o no, frenar y ir regulando Vale, perfecto ¿Qué más? Adicionalmente, mochila Mochila, a ver No se puede hacer un Eletrail sin mochila Una mochila Una cuestión de reglamento Vale Esta mochila, para que sirves muy ligera, se ajusta perfectamente al cuerpo De hecho, lo podemos ver A ver, enséñame ¿Eh? Con las, ¿eh? ¿Qué mono? Sí Entonces, esto se ajusta de una forma muy sencilla Vale A mí realmente me gusta muchísimo Es la misma que se quedó Valentí Sí, sí, sí Es la misma que llevaba Valentí Y le fue de fábula Esto tiene un ajuste brutal que hace que no se mueva Que puedes correr y prácticamente ni las notas Dependerá del peso que le cargues Nos cabe aquí atrás el softshell para la parte de protección de lo que sería lluvia Vale Tenemos aquí espacio para los bidones Los bidones Tenemos espacio atrás para poner los palos Herramienta que en el caso de una ultra con mucho desnivel nos puede ser de gran ayuda Estos palos que se pliegan de esta forma tan sencilla Esto también me lo recomiendo también el fisio Porque me dijo, tú que no estás acostumbrada y que aparte tienes el problema de la rodilla y tal Para cualquier persona, súper recomendable Pero para ti, de alguna manera, me dijo que reducíamos no sé qué tanto por ciento del peso del cuerpo Un 20 o un 25% No quiero equivocarme, pero algo así Y nos puede generar un impulso muy bueno si sabemos utilizar Vale Es importante ya que para los entrenos ya también me acostumbre Porque si no, no sabré qué hacer con ellos Ahora que no nos escucha Valentí Bueno, de hecho lo sabe perfectamente Prohibidísimo estrenar material en competición Bueno, sí, sí, Valentí ya sabemos que está muy loco en este aspecto Pero también ya aprendió y dijo que nunca más haría eso Entonces los palos, igual que las zapatillas, igual que los calcetines Tenemos que haberlo trabajado antes, que haberlo utilizado y sentir nuestro cuerpo con ello Vale La mochila, además, detalle quizá importante aquí atrás Lo veremos, me la vuelvo a quitar Bueno, el pito, esto Ah, silbato Silbato Pito, ¿no? Pito Hablábamos de manchar en el último vídeo Manchar en el último vídeo Hoy tocan pitos Hoy tocan pitos Ah, manda térmica Hay lesiones, hay caídas Hay situaciones en las que nos podemos encontrar con una situación de quedarnos solos en la montaña Y hasta que nos venga a buscar alguien y nos sopora Pues esto puede ser muy, muy importante Y no ocupa absolutamente nada Ni ocupa prácticamente ni peso Y es súper útil Nos puede salvar la vida esto Que queremos más hidratación Siempre podemos jugar en utilizar este espacio de aquí para poner lo que sería la camelback Vale A ver, de momento, con lo que me has explicado Tengo de sobras para estos días ir entrenando De todas maneras vamos a hacer una cosa Como tengo yo aquí, mira, que os enseño Ya, aquí, ya, yo me imprimí el material obligatorio para la, para la cursa Bueno, la carrera, ¿eh? Carrera, carrera Para la carrera Entonces lo que haremos es Que me acompañes a comprar todo este material Vale Porque yo, de alguna manera, sí Ahora me ha quedado muy claro Pero a lo mejor allí en situ tengo dudas del tipo de taco para la carrera Sé que en la tienda me van a asesorar súper bien Pero si voy con Jaume Y yo aparte voy a disfrutar Lo vas a pasar Me encanta ir de compras a una tienda de montaña Pues vamos a hacer eso, ¿vale? Perfecto Jaume, muchísimas gracias Voy a ir a comprar el material a ver si lo estrenamos prontito Los dos juntitos Y le diremos a Borja Estrada Que también venga con nosotros Súper Borjita, ¿no? Súper Borjita El tío maravilla Aparte, yo qué sé, si se nos pincha una bamba Un zapato ¿Quién va a cambiar el pitorro? ¿Quién va a cambiar el pitorro? Pues Borjitas Pues nada chicos, muchísimas gracias Nos vemos en el próximo vídeo Y lo que os digo siempre A disfrutar que son dos días ¡Hasta luego!